Hola chicos, ¿cómo están? Miren, yo llegando por acá con esta mochila ya prácticamente terminada. Bueno, terminada es un decir, porque como se decidió hacer playera, ya no ocupa pasadores, pero sí cierre. Y bueno, otras cositas que no ocupan las mochilas playeras. Yo ya estoy terminando la vuelta a fantasía. En este tutorial les voy a enseñar cómo se hace. Bueno, acá está para que usted teje al cuerpo completico, chicos. Con estas instrucciones que yo les voy a dar, van a poder continuar el cuerpo de esta hermosa mochila. Está grande, todavía me faltan dos, tres vueltas. En el próximo tutorial ya lo checamos que quede completo como debe de quedar el alto, que ya es el definitivo. Pero empecemos, chicos, porque tiene bastante trabajo. Así que a las personas que tienen solo el fondo, les falta bastante para llegar a este nivel. Bueno, sin más, invitarlos hasta que se suscriban a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido, que dejen un me gusta. Siempre un buen comentario, chicos. Si van a dejar un comentario inapropiado, pues bloqueados. Entonces, por favor, siempre un buen comentario. Compartan estos videos, los pueden compartir por WhatsApp, por Facebook, en sus grupos de tejido, chicos. Pueden compartir los videos de YouTube. Sin más, chicos, empecemos a elaborar el cuerpo de nuestra preciosa mochila Sitzak. Hola, chicos. ¿Cómo están? Pues, muchachos, les cuento. Bueno, yo avancé bastante, chicos. Bastante, bastante, bastante. Porque realmente no había mucho que explicar. Era simplemente seguir recogiendo los puntos morados hasta que quede uno nada más. Y acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya tengo de este tonito a como azul petróleo que coloqué. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. En la siguiente vuelta voy a colocar nuevamente azul petróleo en este primer rosado. Y en este último rosado. Y voy a tejer todo rosado. No voy a meter todavía un nuevo color porque así como el rosado me quedó uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Quiero que estos también, en el momento que yo pase, acá donde estoy, tejiendo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Poder meter el siguiente color. Y que me queden seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Todavía no. Entonces, quiere decir que yo voy a pasar, porque ya voy a empezar la nueva vuelta. Acá terminé con el último morado. Voy a tejer todo esto de azul petróleo. Cerrar esta parte acá totalmente rosado. Y yo creo que terminando esta vuelta que voy a empezar, ya puedo meter el nuevo color. Quise mostrarlo así para que ustedes tengan claro que es simplemente ir disminuyendo el morado de la forma que ya les expliqué. Que es simplemente tejiendo rosado sobre morado, rosado sobre morado. Y así se va disminuyendo este color. Y este ya se va a juntar acá. Listo, chicos. Entonces, todavía no puedo meter el nuevo color acá porque no me quedan seis a un lado y seis al otro. Voy a continuar y ya les muestro para terminar esta mochila pronto. Bueno, chicos, avance bastante. Miren lo hermoso que se ve. Esa combinación de colores está espectacular. Acá es la última parte que les voy a mostrar de cómo meto el siguiente color. Porque de esa forma lo van a hacer ustedes todos los colores que quieran cambiar. Todos. O sea, de acá para adelante el tamaño o el alto lo dan ustedes con el tejido. Aquí simplemente siempre voy a dejar un punto, un puntico libre para empezar a tejer los del otro color. Listo. Y en la mitad que sobra un punto, ahí es donde voy a colocar el azul clarito en este momento. Perfecto. Pues, que sea necesario contar, sí es importante para que el punto que van a colocar, sí quede en el centro. Y que la misma cantidad, en este caso de azul petróleo, queden para este lado y los otros queden para este. En total yo dejé uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. O sea que uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vamos a tejer el azul hortensia. Esto es un azul hortensia. Lo pueden dejar como azul bebé. En mi caso es un azul hortensia un poquitín más oscuro que el azul bebé. Sin aumento. Ese punto lo hice en un punto normal agarrando la pestañita de atrás porque ya no estoy haciendo aumento. Y sigo tejiendo. Dos, tres, cuatro, cinco y quedaron seis. ¿Listo? Seis azul petróleo, una azul hortensia y de los rosados, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. En cada vuelta me van a quedar dos menos. Dos menos, dos menos, dos menos, hasta que se cierre así como se han cerrado todos los otros colores. Voy a avanzar y ya les enseño. Hola chicos, ¿cómo están? Miren cómo avancé. Ya realmente esta mochila creció. Yo sé que hemos esperado mucho para verla así de grande, pero es que quedó gigante, así de hermosa. Les voy a subir una partecita, una partecita para que las personas que ya tienen el fondo puedan continuar hasta que ya llegue al punto de los pasadores. Quedó grande. Realmente no he contado los puntos, pero sí sé que es una mochila grande, ¿ok? Si ustedes llevan una mochila grande al paso que van a crecer el cuerpo, ven que está muy grande, no se me preocupen. Es una mochila grande, ¿ok? Entonces chicos, bienvenidos a este tutorial que es para continuar con la preciosa mochila de Sitzak. Es preciosa. Recuerden que le estamos haciendo juego con el monedero que ya tenemos el tutorial acá en YouTube. Ya les explico cómo la subí hasta esta parte que realmente con este tutorial ustedes lo único que tienen que hacer es repetir, repetir, meternos los colores. Antes chicos de irme, miren, estoy metiendo todos los colores diferentes. Por acá traté de meter un amarillo muy parecido al que tiene debajo, el salmón, si es el mismo salmón, azul rey, verde. Voy a meter encima de este naranja amarillo para darle bastante vida al cuerpo. Pero la idea es eso, que cada vez que ustedes tengan que meter un nuevo color como acá, este verde, pues aprovechen y sea un nuevo color. Que no tengan que repetir tanto color. ¿Listo, chicos? Entonces, ya a esta altura se me están llevando 25 gramos por color. Es que siempre es harto, miren muchachos, todo esto va verde hasta acá. Entonces ya llevo 25 gramos por color. Antes empecé con muy poquitos y ahora ya 25 gramos. Les estoy, bueno, estoy enfocada en confirmar eso, la cantidad que deben de tener, porque si ustedes tienen muy poquito de algún color, no les alcanza. Este yo escogí 50 gramos y acá tengo algo más de 35, o sea que sí se va a llevar por lo mínimo, sí, por lo menos 25 gramos del azul. Mire, si acaso me queda la mitad de este azul. Entonces, ah, pero una cosa, esto es macramé, también rinde menos el macramé. El crochet, por ser doble, hebra, bueno, no, por ser un milímetro, siento que es menos pesado y a la hora de trabajarlo trae más metros, ¿ok? Entonces, sí, el macramé también me rinde un poco menos. Bueno, chicos, sin más, ahora sí, invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido, que si esta hermosa mochila les gusta, empiecen a tejerla. Allá al fondo está el monedero, también está en YouTube, tutorial completo, paso a paso, vuelta a vuelta. Nada, chicos, empecemos con la explicación para que ustedes puedan crecer su mochila. Y el próximo tutorial nos vemos para hacerle pasadores, cordón, pompón y mirar qué fajón le colocamos. No porque la mochila sea colorida, tiene que llevar un fajón opaco. Vayan pensando si le van a colocar un fajón paleteado, un fajón entorchado o en crochet, pero preferiblemente que lleve color. No todos los colores que tiene la mochila. Pero sí, una de las principales condiciones es que el último color que lleve la mochila ya para usted, para usted que terminarla, sí debe de ir en el fajón. Por ejemplo, si yo la termino con azul rey y salmón, estos dos colores mínimo deben de ir en el fajón y ya pues le combino cualquier otro que yo quiera. Ya los otros que quiera, dos o tres más, listo. Pero sí con los colores que ella termina, sí deben de quedar en el fajón. Ok, chicos, entonces nos vemos en el próximo tutorial para seguir explicando y quedar ya con la mochila terminada 100%. Chicos, ya terminamos la mochila con la cantidad de vueltas que ocupo para que me quede el tamaño que yo quiero. Realmente, la mochila siempre debe quedar el tamaño que usted escoge. No hay una medida como tal que les pueda decir, tiene que quedar siempre de tantos centímetros de alto. No, 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 chicos. Realmente la medida la escogemos nosotros o el cliente en el momento que decide. Y siempre, siempre en mi caso, me dicen que era una mochila con estas medidas de alto, con estas de ancho. Normalmente nunca sale el mismo tamaño. En este caso, esta mochila mide hasta ahí 28 centímetros. Hasta ahí mide 28 centímetros. Aún le vamos a dar unas vueltas más. Les voy a enseñar, pero son unas vueltas de fantasía. Vamos a hacer unas vueltas de fantasía. En mi caso, yo la voy a terminar con amarillo. Es amarillo, me parece espectacular. Lo vamos a terminar con amarillo. Chicos, con unas vueltas de fantasía. Estas vueltas de fantasía, como es una mochila playera, no va a llevar pasadores. No va a llevar ningún pasador. Simplemente vamos a colocarle cierre o cremallera, que ya también lo enseñaré en el próximo video. Pero hoy quiero dejarles el paso a paso de cómo le vamos a dar unas cuatro o seis vueltas. La verdad depende del alto que usted desee. Si lo quiere bastante alto, si no lo quiere tan alto. Simplemente la punta de fantasía la vamos a tener de esta forma. Acá ya terminé la vuelta de toda, porque toda me quedó con un punto naranja, un punto naranja, un punto naranja. Entonces, y tiene que contar también la cantidad de puntos. Que tenga la misma cantidad de puntos azules acá, igual acá, igual acá. Entonces, con eso ya damos por hecho que se terminó la mochila. Este puntico de fantasía se puede tejer... Bueno, se puede tejer, no. De hecho, lo voy a tejer solamente en amarillo. No voy a variar. Y se teje uno, dos, tres puntos bajos. Y el tercer punto bajo se devuelve al primero y agarra el punto completo. Es un puntico de fantasía muy bonito que a mí me gusta mucho. Entonces, lo voy a explicar tejiendo tres puntos de diferente color para que ustedes se entiendan la idea. Pero la mochila en sí, o las vueltas que voy a dar, las voy a tejer solamente con amarillo. Entonces, cambio de color para que se entienda mucho mejor. Y se va a tejer uno, dos y tres puntos. El tercer punto sin terminar me devuelvo al primero que acabo de hacer y traigo el hilo hasta ahí. No es hasta acá, no es ahí a cerrarlo, no. Abro mi punto donde va, termino el punto. Voy a mostrarles con otro color para que entiendan la idea bien clara. Entonces, este punto no lo va a terminar con azul, lo vamos a terminar con naranja. Y vuelvo a tejer en el siguiente punto, uno, en el siguiente dos y en el siguiente tres. Sin cerrar el tercero, vengo al primero de los tres que acabo de hacer. Traigo hilo, me quedan tres hilos en la aguja y los cierro juntos. Así voy a hacer todo con amarillo. Por este lado se pueden ver un poquito los hilos alma, pero esto me ayuda a darle un grosor muy bonito en la mochila. Entonces, yo no quiero quitar los hilos alma para que me quede grueso este borde. Podemos hacer, tejer tres, cuatro vueltas. Yo en el próximo tutorial donde les voy a enseñar cómo se le coloca el cierre, voy a mostrar de cuántas vueltas me quedó. Listo chicos, entonces esa puntadita de fantasía la vamos a hacer para darle borde a nuestra mochila playera que nos está quedando muy bella. Entonces, vamos a tejer en el primero de los tres puntos que tengo, puntadita de fantasía y vuelvo a hacer uno, dos, tres. Voy a dejar los hilos alma, eso los voy a conservar, ya no voy a utilizar más colores, pero voy a conservar esos hilos alma para que me le dé grosor a mi proyecto. Acá, que se estire ahí y volvemos. Uno, dos y tres. Devolvemos al primero, traemos el hilo y ahí seguimos. Uno, dos y el tercero sin cerrar de esa forma. Listo chicos, nos vemos en el próximo tutorial. Invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que dejen un me gusta, un buen comentario. Que te dejan esta mochila tan preciosa que está quedando muy bella, muy grande. Pero ahora que la vamos a dejar como mochila playera, vale la pena tejer este hermoso proyecto. Que a pesar que es bien grande, la verdad son de esos proyectos que queremos hacer para vender. Chicos, invitarlos a que se suscriban a mi canal, que compartan mi contenido y dejen siempre un buen comentario.